¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! Los indígenas han sido, o hemos sido, discriminados. Tanto que muchas veces preferimos hacer a un lado la lengua. Entonces, por la cuestión social, posiblemente sea complicado. Considero que el gobierno no ha hecho nada para mantener el náhuatl. El gobierno ha buscado la manera de eliminar nuestra lengua. Considero que está muy olvidado lo que es la lengua materna o los grupos étnicos del Estado. No solamente del Estado, sino también del país. La biblioteca que tenemos ha sido gracias a la participación de papás, también al entrar en diferentes programas. En este caso, estamos participando en escuelas de tiempo completo. Los materiales que tenemos son muy pocos para la enseñanza de la lengua indígena. Nosotros, los docentes, elaboramos nuestros materiales. La escuela se llama Yangwe Tlamesi. Su nombre está en náhuatl, que significa nuevo amanecer. Es una escuela de educación indígena. ¡Cuálito Nali! ¡Cuálito Nali! ¡Cuálito Nali! Hay personas que lo hablan. Si nosotros como docentes de educación indígena nos ponemos la camiseta y realmente lo trabajamos, quizá podemos ir evitando que nuestra lengua desaparezca. Damos 45 minutos de la clase náhuatl en la primera hora llegando, reforzamos el transcurso del día. Yo creo que una de las misiones que considero que tengo es precisamente no dejar morir esta lengua. ¿Cuántas lenguas no han desaparecido por falta de darle una buena difusión? Guabuichor, chichisi, chocolate, gato, misco, papá, papá, michi, michi, abueli, mamá. Guabuichor, chichisi, 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 chichisi.